SER PODCAST Soy Jesús Gallego y estás escuchando Hora 25 Deportes. Lista de convocados de Luis de la Fuente para los dos próximos partidos de la Selección Española. Sin muchas novedades, Sancet, el jugador del Atleti de Bilbao, y la vuelta del realista Ollarzabal. Y atención a la clasificación del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1, Alonso VI, Verstappen I, Verstappen va a ser, si no pasa nada, campeón del mundo este fin de semana. Empezamos. Hora 25 Deportes, con Jesús Gallego. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos y gracias un día más por escuchar el programa. Acaba de terminar la clasificación para la carrera del domingo en el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1. Y la noticia es que Fernando Alonso va a salir cuarto. Había hecho el sexto mejor tiempo, pero se han anulado dos vueltas a pilotos que habían sobrepasado los límites de pista. Así que Alonso saldrá cuarto, primero Verstappen, segundo Russell, tercero Hamilton, cuarto Alonso y Carlos Sainz, décimo segundo. No han ido bien los Ferrari en esta clasificación. La clasificación para la carrera del domingo. Ya sabéis que mañana en este Gran Premio hay carrera al sprint. Es una de las noticias de la tarde en la que se inicia una nueva jornada de fútbol en primera división. Dentro de media hora en San Mamés abren la jornada el Athletic de Bilbao y el Almería. En una jornada donde mañana juega el líder el Real Madrid que recibe a Osasuna en el Bernabéu. Hoy ha hablado Carlos Ancelotti en la previa y ha hablado sobre lo que se está pasando con Vinicius. Vinicius de nuevo protagonista en muchos medios después de su declaración ante el juez en la investigación por aquellos insultos racistas, graves insultos racistas que recibió el pasado año en el partido de Mestalla. A Vinicius se lo señala como culpable de todo lo que le pasa. Y esto ha dicho Ancelotti. El tiro es que Vinicius ha sido víctima de insultos raciales, que sea uno, diez, mil, diez mil, no cambia el tiro. El tiro es que hemos tenido un jugador víctima de insultos raciales donde hay un procedimiento judicial. Medios de comunicación que quieren desviar el tiro de esto me da pena y rabia. Indudablemente aquí hay un hecho que es incuestionable. Un futbolista ha sido humillado con insultos racistas y de odio en un campo de fútbol. Tres individuos, aunque fueron muchos más los que lo vejaron, fueron detenidos y reconocieron los insultos. Y los justificaron diciendo que eran por la rivalidad deportiva y la tensión del partido. Es decir, que hay gente todavía que sigue creyendo que en un estadio se puede ofender y agraviar a los protagonistas con total impunidad porque eso forma parte del espectáculo. Bueno, pues ante esta rémora social, que es una rémora social, hay medios que prefieren señalar a Vinicius y poner el foco en sus palabras o gestos, a veces poco afortunados, pero nunca delictivos. Y lo que hacen es culpar al jugador, diciendo que él provoca lo que está pasándole. Han llegado a dar por buena la versión de los abogados de los detenidos, como si estos no estuvieran interesados en señalar al futbolista como un pendenciero o un camorrista, porque así liberan de responsabilidad a sus clientes, a los tres que insultaron. Todo vale con tal de apuntar al brasileño como responsable principal del escarnio. Y lo peor es que este mensaje que transmiten algunos medios va a ser recogido por los radicales y se van a reafirmar en su odio y en su fobia a Vinicius. Porque se pueden criticar algunas actitudes de Vinicius, indudablemente, pero ponerlo a la altura de los delincuentes es fomentar la violencia en los campos. Allá cada cual. Lista del seleccionador Luis de la Fuente para los dos próximos partidos de la selección. Recuerdo la semana que viene, primero ante Escocia y luego ante Noruega. Dos novedades, Ancet, el jugador del Athletic, y la vuelta de Ollarzabal, el jugador de la Real Sociedad. Y tenemos Euroliga de Baloncesto, después del debut de ayer del Barça con victoria en la primera jornada. Hoy se enfrentan el Vasconia y el Real Madrid. Vamos a victoria. ¿Cómo está Kevin Fernández? Hola. Hola Gallego, buenas tardes. Hace dos minutos que ha arrancado la Euroliga para el Vasconia contra el campeón. El Real Madrid que defiende su corona ante el equipo que le ganó cuatro veces la temporada pasada. De momento, sin mucha notación por parte de los dos equipos, ocho minutos exactos para acabar el primer cuarto en un Buesa con casi 14.000 personas. Gana el Vasconia 3-2 al Real Madrid. Y en esta Euroliga, el Valencia debuta en su cancha en La Fonteta ante el Mónaco. Vamos a ver cómo está Javi Teruel. Hola. Así es, ¿qué tal Gallego? Buenas tardes. Vuelve a La Fonteta de la Euroliga y lo hace con un Valencia Vázquez. Tiene muchas ilusiones puestas en esta competición y quiere aprovecharse del nuevo formato. Y está entre los diez primeros. No están como casi siempre López Aloste y Hermansson. No viene la estrella de Mónaco, Kemba Walker. Un Mónaco que fue la revelación la temporada pasada. Nomás no quedó tercero. El partido ha empezado hace un minuto y medio. Restan 8.20 para llegar al final del primer cuarto. Valencia Vázquez 2-Mónaco 3. Hoy es viernes, así que enseguida va a estar aquí Raúl Pérez con el chanedrón para echarle un poquito de ironía y sarcasmo a la actualidad de la semana. Pero empezamos, como siempre, con vuestros mensajes de WhatsApp. Hola, hooligan gallego. ¿Cómo se dan las ganas que le tienes de meterle mano al Barcelona? Y a mí la carita que se me va a quedar cuando la tengáis que comer con patatas. Porque por mucho que quiera el juez y ahí anda que no tiene ganas también, busca, 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 pero es que no encuentra nada. Y al final, ¿sabe lo que hará el Barcelona? Citará a declarar a todos los árbitros y les preguntará, ¿ha recibido usted dinero de Negreira? Y todos les dirán, no, 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 no. ¿Pruebas entonces? Cero. Milongas, que os inventáis. Bueno, va a ser muy interesante cuando vayan los árbitros a declarar ante el juez. Pero muy interesante. Dejad vuestros mensajes. Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa. Deje tu mensaje. Opina, critica y dinos lo que quieras, mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-49-4825. Lorentino, ¿quién va a jugar de centrales sábado? Camavinga, que la plantilla es muy escasa, que solo tienes tres centrales y un delantero centro puro que es José Luis, menos mal que cumple. ¿Qué esperamos otro año a Empasté, que te la valía y lo sabes? O a Andy, no, el nuevo Ronaldo, que juega menos que Mariano ahí en Brasil. Venga, Florentino, espabila. El WhatsApp de Hora 25 Deportes. 689-49-4825. ¡Exprésate! Venga, Gallego, anda, espabila. ¡Empezamos! Lista de Luis de la Fuente para esos dos partidos de la clasificación para la Eurocopa. Escocia y Noruega son dos partidos más difíciles que los que ganamos en la anterior ventana. Pero se está viendo que Luis de la Fuente tiene un bloque, tiene una idea, tiene una estructura, tiene una columna vertebral de equipo y cambia pocas cosas. Javier Herrade, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sí, porque tiene ya su portero, Unai Simón, sus laterales, Carvajal. Ahora no tiene a Gallá, pero ha metido a Fran García, que juega poco con el Madrid. Tiene a Valde, luego sus centrales, Genormán, Olapor y el centro del campo está clarísimo, ¿no? Con Rodri, con Gabi, con Miquel Merino, luego a veces Zubimende y arriba los Morata, los Ferran Torres, que, bueno, pues están jugando muy bien en su equipo, en este caso en el Barça. Así que se caen por lesión Pedri, Dani Olmo, Asensio y Gallá. Y las novedades, a margen de futbolistas como Baena o Azpilicueta, y las novedades son Sancet, Fran García, Goyarzabal o Jesús Navas. Le hemos preguntado por todo, la ausencia de Isco, que nos choca todo porque está jugando muy bien. Si no me equivoco, lleva cuatro nominaciones a mejor jugador en la Liga. Y, bueno, pues el monotema, el de Sergio Ramos. Así ha contestado Luis de la Fuente. El debate yo no lo alimento, yo siempre tengo naturalidad a la situación. Si sigues jugando al fútbol y tendría que venir, vendría, pero si no vienes será por algo. Pero vamos a ver, que ya está. ¿Vienen otros? Pues vienen otros. Hay muchísimos futbolistas españoles muy buenos. No voy a hablar de quien no está. Muy buenos. Tengo la suerte de poder elegir entre cuatro o cinco por posición. Desgraciadamente, alguno se tiene que quedar fuera. Ahora, que tú hubieras preferido que viniera a Isco, tengo que tomar la decisión yo. Decido que estén los que la han listado. Hay quien dice que Luis de la Fuente es un poco aburrido y que le quita efervescencia a las convocatorias de la selección y a las ruedas de prensa. Pero claro, es que aquí lo importante es ganar. Y ganar títulos. Y él, ya ha ganado uno. Dentro de 21 minutos comienza la jornada de fútbol en ese maravilloso escenario que es el Estadio de San Mamés. Hasta allí nos vamos. ¿Cómo salen Atlético y Almería? ¿Qué ambiente tenemos? Iván Martín, hola. Gallego, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ollán Sancet, uno de los nombres propios de la lista de Luis de la Fuente, es titular. Regresa al once después de estar sancionado frente a la Real. En verdad es la única novedad que presenta el chingurri con respecto al equipo que cayó ante la Real. Así que Nico Williams y Unai Simón también son titulares. Hay una baja de último ahora, la de Raúl García, que ha ido de la convocatoria por una gastrointiritis. Y una Treti que quiere lamer las heridas después de la derrota frente al derbi. En frente, una Almería con una entrada interino, sin Luis Suárez, en busca de su primera victoria de la temporada. Con cuatro novedades en los de la Sarte. Méndez, Babá, Embarba y Cone. Va a pitar su primer partido aquí en San Mamés, el catalán García Verdura. Con Javier Iglesias Villanue en el bar. Y con Ambiente, veremos cómo responde el público de San Mamés. Ahora mismo 22 grados en Bilbao. Y eso, Gallego, es mucho decir aquí en Bilbao a estas alturas del año. 22 grados. Qué tarde tan buena de fútbol. Disfrutadlo, Iván. Mañana juega el líder Real Madrid, Osasuna en el Bernabéu. Y como decía el oyente antes, en Madrid va a tener que improvisar un central. Antón Meana, hola. Sí, hola, ¿qué tal, Gallego? Muy buenas. Está entre Chuamení o Ferlán Mendy porque no entra en la convocatoria. David Zalaba tiene que completar la lista con el futbolista del Castilla, Carrillo. Y la pareja de Rüdiger, como digo, entre Chuamení y Ferlán Mendy. Dice Carlo Ancelotti que el principal problema ante el equipo rojillo no está en los centrales, sino en el centro del campo. Jugar más rápido la pelota porque el equipo de Yagoba ha puntuado las dos últimas veces que ha venido a Chamartín. Por tanto, mañana, movilidad en el medio. De ahí que pueda volver a esa demarcación, Cama Vinga. Y la gran duda es saber si va a jugar en el centro del campo Luka Modric. Su presencia en el 11 de mañana es duda, pero para Ancelotti está claro que en enero no va a salir Modric del Real Madrid. Yo no creo absolutamente que Modric está planteando de salir en enero porque él piensa que es un jugador importante. Nosotros también. Pensamos que él es muy importante, que sigue siendo muy importante, que va a ser muy importante para esta temporada. ¿Y qué va a seguir esta temporada? Osasuna, las dos últimas visitas al Bernabéu puntuando. A pesar de que el equipo Arrasate está ahora décimo, mañana va a competir. Segurísimo. Cádiz-Girona, mañana a las dos. Novedades del Girona, que estaba, bueno, para ser líder esta jornada, pero se ha quedado un poquito ahí atrás. Nuria Vilamala. Hola, Gallego. Muy buenas. Pues la principal novedad es la de Porto, que al final ha viajado con el equipo a Cádiz. Solo ha podido entrenar hoy. No lo había hecho durante la semana porque arrastraba al fuerte golpe en la cadera, pero ha viajado y estará disponible. Nuestra Zigankov, una baja importante y tiene cuatro bajos más. Michel, que viene de perder contra el Madrid, pero está en una buena racha. Está tercero, peleando con Madrid y Barça, quienes tiene a solo dos y un punto. ¿Cómo llega el Cádiz? Bueno, no, cómo llega, no. ¿Cómo recibe el Cádiz al Girona, Edu Marín? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Busca el Cádiz mantener esa buena dinámica que tiene en el nuevo Mirandilla, donde todavía no conoce la derrota. Para esta jornada, Sergio González no va a poder contar con Luis Hernández y tampoco con Roger Martí. La buena noticia para el entrenador del Cádiz es la recuperación de Fali, que tras marcharse lesionado en el partido en el Metropolitano frente al Atlético de Madrid, está disponible para el entrenador cadista en el partido de mañana a las 12 de la tarde. Mañana a las 9, Sevilla, Rayo Vallecano, convocatoria de Mendilíbar. Florencio Ordóñez, hola. Pues, ¿qué tal? Muy buenas, Gallego. Ha convocado a todos los disponibles, 25 jugadores. Todos están bien, menos los delanteros Mariano y el Coco Lamela. Regresan a la convocatoria al fin, marcado Iniensú. Tiene que haber dos descartes, igual son ellos dos. Las sensaciones que ha transmitido el Sevilla en los últimos partidos han sido menores, mejores que en los partidos de agosto, pero solo 7 puntos en el casillero tiene. Así que, obligación y necesidad de ganar mañana para que no vuelvan a aparecer los fantasmas en torno a la figura de Mendilíbar. Menos mal que se juega a las 9 porque seguimos teniendo temperaturas absolutamente veraniegas en Sevilla. Increíble, sí. El Rayo Vallecano, Miguel Rodríguez, novedades. Gallego, el Rayo que viene de sacar un punto en la última jornada gracias a un gol de penalti de Radamel Falcao en el último minuto contra el Mayorca. Llega al partido de mañana en Sevilla con solo dos bajas, la de Mummin por sanción y la de Enteca que ha vuelto a caer lesionado. Será Gallego el primer encuentro en los de Francisco después del comunicado de Óscar Trejo, renunciando a la capitanía por no coincidir con el trato a aficionados y trabajadores por parte del club. Y a las 6 y media se jugará el Mallorca-Valencia. Buena racha la que tiene el equipo de Aguirre, Alberto Hernando. ¿Qué tal Gallego? Muy buenas. Pues el Mallorca que le ha ganado cinco de los últimos ocho enfrentamientos al Valencia. En Sonmos tiene buenos números personales frente al conjunto Che con la baja de Antonio Raillo que seguirá hasta 2024 sin poder ayudar al equipo. Con la baja de Pablo Maceo y con la vuelta de Chaume Costa. No le esperaba Javier Aguirre tras esos dolores y esas molestias en el partido frente al Rayo Vallecano. Pero sorprendentemente estará disponible el ex-valencianista que se va a disputar el puesto con otro ex-valencianista. Con Toni Lato, Antonio Sánchez y 10 más. Lo ha dicho el mexicano hoy en rueda de prensa que el centrocampista se ha ganado el puesto. Y será mañana titular lo que pondrá Aguirre frente al Valencia en Sonmos. ¿Y las novedades del equipo de Baraja o cuáles son? Chimo más mano. Pues anda Gallego este Valencia de Baraja con su primera minicrisis sumando uno de los últimos nueve puntos disputados. Y además machacado el Pipo por una plantilla corta y las numerosas lesiones. La última, la de Muqtar Diakabi que va a estar más de un mes fuera de los terrenos de juego. Diakabi se suma a las bajas por lesión de Canos, Gaia, Jesús Vázquez y Alberto Marí. En lo positivo, recupera para los laterales a Thierry en la derecha y Fulquier en la izquierda. Además, Amala vuelve tras cumplir sanción. Y después de toda esta velocidad de noticias y novedades, el Sanedrón con Raúl Pérez. El Sanedrón de Hora 25 Deportes. Y vamos con la gran noticia de la semana. España organizará con Marruecos y Portugal el Mundial del año 2030. Si me permite Gallego, como presidente del gobierno en funciones, quiero dar las gracias a la FIFA por haber confiado en nuestro país como líder de la organización de este Mundial. Estuve hace unos días con Infantino y le dejé muy claro al presidente de la FIFA que España es un país moderno, un país que avanza hacia el futuro y que en el Mundial de 2030 vamos a dar una lección de organización, pero también de igualdad y de solidaridad. Vamos a ver, ese Mundial es mío, Pedro. Hombre, Rubiales. Ese Mundial me lo había currado yo con la Federación de los Valores. Y la honradez. Me lo han robado. El que tenía que salir en la foto con Infantino era yo. ¡Que ese era mi Mundial! Y es que estoy ahora teniendo que ir a juzgado a declarar y todo por un pico. Y todo por un pico. Por un pico, por un pico. ¿Qué digo yo? Vamos a ver, presidente. No puede haber también amnistía para mí. Coño, si van a darle amnistía a los del Pruset, ¿no me pueden meter a mí también en esa amnistía? Ojo a esto, eh. Y que me pueda presentar otra vez a las elecciones, a presidente de la Federación. Ojo a esto. Pedro. ¡Pedro! ¡Pedro! Pedro, vamos a dejarlo que esto parece una película de Almodóvar. Vamos con la Liga y con esa polémica que hay. Ya sabéis, el Sevilla ha roto relaciones con el Barça. Por el caso Negreira, el asunto está bastante caliente. A lo hora que llego. La puerta. Porque esta actitud del Sevilla no nos agrada. No. Porque nosotros nunca hemos comprado un partido. Hombre, por Dios. El Barça es inocente. Por Dios. Repito. Y el Sevilla se ha comportado de una mala manera. Sí, sí, sí. Porque el Barça no ha sido condenat. Y además, además, si hubiera una condena, tenemos la amnistía. Porque la amnistía es para todos. ¿No lo llevo? Sí, claro, claro. Y los Barça también necesitamos la amnistía. Claro, claro, claro. Además, además, el honorable Puigdemont es muy del Barça. Sí. Es muy cruel, Carlos. Pero esto al final va a pedir todo el mundo amnistía. No, para todos no, eh, Gallego. Porque para los árbitros que le pegaron el atraco a Sevilla con el PSV, ni amnistía ni nada en ese sentido. Fue un atraco, Sergio. Para que vaya robo, Gallego, por favor. Oh, un gol a un lado que era legal. Un penalti que no era. Pues que una vergüenza. Sí. Que al base bien que le ayudaron en el Porto. O al Atlético en el Feyeno. Pero a Sevilla en Europa ni agua. Nada, nada. Que, vamos, se portaron muy malamente con nosotros. Muy malamente. Como yo siempre digo. Sí, sí, sí. A otros como al base del Atlético bien que les ayudaron. En ese sentido. Hola, soy Álvaro Morata. Hombre, Álvaro, ¿qué pasa? Gallego, es que quiero leer un comunicado. ¿Me dejas? Claro, claro, dale, venga. Bueno, voy. Quiero decir que a mí nadie me ayudó a marcar los dos goles al Feyeno. Fueron dos goles muy buenos. Dos golazos. Y además los marqué con la izquierda. Sí, sí. Que en teoría yo soy más de derecha. Quiero decir que me gusta menos la izquierda. Bueno, que me estoy liando con esto. Luego me van a brear como Alfonsito. Como Alfonsito. Que fueron dos goles muy buenos. Y que ha empezado muy bien la temporada. Muy bien. Y que la gente del Metropolitano me aplaude siempre. Muy, sí, sí. No como antes que me llamaban otras cosas. Mirá que me ha costado que aplauden a Álvaro, ¿eh? Hombre, chavo. Ah, pero ya los tengo dominados. Sí, sí, sí. La gente del Metropolitano al principio no lo tragaba, ¿viste? No, 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 no. Los llamaban Morrata o Morralla, cosas así. Sí, sí, unas cosas asquerosas. Pero ya les cambié la cabeza. Muy bien. Que no se despisten, ¿eh? Que Borrota es uno de los nuestros. Los malos son los otros. Los de siempre, los poderosos, los ricos, los oligarcas. Vamos, 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 si me permiten a Dios. No, Florentino, por favor. Aparte de escuchar estos discursos rancios y viejunos, que ya no se creen, Miguel Ángel Gil, ni usted. No vamos a hablar del jugador de moda en Europa, ¿eh? Vamos a ver, por favor, el autor del mejor gol en lo que va de Champions. ¿De quién, de quién? Porque, vamos, de lo que está haciendo Jude Bellingham se habla muy poco, ¿eh? No, hombre, que hablamos mucho. Lleva más goles que otros jugadores que se creen más de lo que son, ¿eh? Sí. Y no me estoy refiriendo a Mbappé, ¿eh? No, no. ¿Podría? No, no, no. Vaya papelón que está haciendo en el PSG, mire usted. No, ya están los de siempre esperando que me la pegue. ¿Verdad, Gallego? Sí, sí, sí. No pasa nada, ya estoy acostumbrado. Mbappé no ha empezado bien la temporada porque ha estado todo el verano sin entrenar. Y la culpa no es mía. ¿De quién es? Ni de Mbappé. Es de los de siempre. De los periodistas. De los periodistas. Y sobre todo de los periodistas del tic-tac. Del tic-toc. Que ya le digo yo a Kilian, me olvídate del tic-tac y tú céntrate en jugar. Parece que te han comido el cerebro los del tic-tac, tic-tac, tic-tac. Corta, 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 corta. Va, va, va. No puede ser. Estás siempre amargado. Siempre, siempre. Venga. Hasta aquí el Sanedrón, ¿vale? Hasta aquí el Sanedrón, venga, ya. Tic-tac. Tic-tac. Nos queda la segunda división que la jornada también empieza hoy viernes, José Antonio Duro. Eso es, en 10 minutos. Ahora la jornada ya es la décima. Gallego, Alba, Levante, se enfrentaron en el playoff y los castellano-manchevos que tienen ganas de revancha. La jornada que comienza con el español como líder. 20 puntos juega el lunes en Villarreal y son interesantes este fin de semana. El Huesca, el Dense, por abajo se la podría jugar el técnico local, Ciganda. Hay un Racing Sporting mañana a partir de las seis y media. El Leganés recibe al Oviedo, el Tenerife al Burgos, el Zaragoza a la Agrupación Deportiva del Corcón. Seguimos en Hora 25 Deportes. Hora 25 Deportes con Jesús Gallego. Y lo último de fútbol es las citas del fútbol internacional que son este fin de semana. ¿Cuál es, Álvaro Prats? ¿Qué tal, Gallego? Destacamos el Arsenal-Manchester City. Es el gran partido del fin de semana, domingo a las cinco y media. Un juego el liderato de la Premier League. Los de Arteta reciben al City de Guardiola en el Emirates, que llegan tras perder su primer partido en Liga y todavía con la baja de Rodrigo Hernández, que cumple su tercer partido de sanción. Tampoco llegan en su mejor momento los Gunners. Derrota en Champions y muchas dudas con que pueda llegar al partido Bukayo Saka tras acabar lesionado entre semana. En caso de empate se pueden aprovechar del resultado el Tottenham, que se enfrenta al Luton Town, y el Liverpool, que visita al Brighton de Ansu Fati en Bundesliga. Partido cómodo, en teoría, para el Bayern Leverkusen de Xavi Alonso, líder en Alemania, que recibe al Colonia, que ocupa puestos de descenso. En serie lucha por el liderato entre los equipos de Milán. El Inter recibe al Bolonia y el Milán visita al Genoa y el Liga en Francia. El PSG quinto en Liga y sumido en una crisis tras el 4-1 que le endosó el Newcastle en Champions, críticas a Mbappé y Luis Enrique, visita a su inmediato perseguidor el Stade Rensheville. Por cierto, en juego el partido entre dos grandes de Arabia Saudí, el Ali Tijad de Benzema contra el Ali Lal, el Al-Ajli de Gabri Beiga, al descanso 0-1 para el Al-Ajli, gol de Kessier. No vamos a hacer un lío con los nombres de Arabia Saudí, pero bueno, ahí queda. Vamos a la Euroliga de baloncesto, ¿cómo está el Vasconia-Real Madrid, Kevin? Con ventaja gallego para el Vasconia por cuatro puntos, acaba de terminar el primer cuarto, un primer cuarto de mucho desacierto por parte de ambos equipos, sobre todo en el triple, pero destacan los seis puntos de Costello, los seis puntos de Gerson y Abusele, los dos máximos anotadores de un partido que ahora mismo está en tiempo de descanso entre el primer y el segundo cuarto. El Vasconia ha ido mandando por hasta siete puntos, ahora gana por cuatro, 23 a 19. ¿Y cómo está el Valencia-Mónaco en la fonteta, Javi? Pues aquí igual acaba de terminar el primer cuarto, Valencia ha quedado por detrás por tres puntos, 17-20, pero está yendo de menos a más gracias a un gran Ojeley, que aparte que ha salido apenas cinco minutos, se ha anotado ocho puntos y tres rebotes, o como parte del equipo de Mónaco lleva ocho puntos, así que queda, como decía, final del primer cuarto, Valencia-Vasconia 17, Mónaco 20. Fórmula 1, parece que Marc Verstappen será campeón del mundo este fin de semana. Y sus fans lo celebrarán por todo lo alto. Ha sido una dictadura absoluta esta temporada del Red Bull de Marc Verstappen, aunque Jesús Balseiro, con lo que nos quedamos de esta tarde es que Alonso saldrá en la carrera del domingo desde la cuarta plaza. Hola. Pues sí, Gallego, ¿qué tal? Una noticia inesperada porque estamos con el Aston Martin más discreto a estas alturas de la temporada, pero Alonso ha estado espectacular en una clasificación muy difícil, con la pista cambiante, mucho viento, mucho polvo en el asfalto. Alonso ha sido cuarto, segunda fila por detrás de Verstappen, de Russell y de Hamilton. Se ha aprovechado también de los errores de McLaren, porque les han borrado las vueltas tanto a Norris como a Piastri, que teóricamente estaban delante de Fernando. El compañero de Alonso ha sido eliminado en Q1, la desventaja era brutal, y Carlos Sainz ha sido eliminado en Q2 y saldrá duodécimo, pero todo esto el domingo, porque mañana hay clasificación y sprint, donde Verstappen seguramente se proclamará campeón. Sí, parece que mañana mismo será campeón en la carrera al sprint. Y mañana debutará Carlitos Alcaraz en el Master 1000 de Shanghái. No he tenido demasiado tiempo para visitar la ciudad, venir al club, jugar en la pista, pero esta mañana he aprovechado mi día libre aquí, en Shanghái. He aprovechado el tiempo y ya estoy preparado para entrenar, sentir la pista y deseando empezar el torneo. Y para intentar ganar este torneo, Miguel Azubia-Rain, hola. Hola Jesús, pues sí, tiene un cuadro más fácil que el de Pekín. Va a empezar con el francés Gregoire Barnet mañana, mañana por la tarde, probablemente seis y media, pero no está confirmado. Luego tendría Kachanov o Dimitrov, después posiblemente Tiafoe o Fritsch, en Semis-Rubles-Sisipas, no creo en Sisipas porque no gana un partido desde hace mucho tiempo, pero bueno, de acuerdo al ranking, por ahí podría estar y luego la final posiblemente en BPD, que ya es harina de otro de costal, pero bueno, se puede ganar el torneo jugando bien, porque a BPD ya la ha ganado dos veces este año, así que todo puede ser. Por lo más decir que hoy cayó eliminado es Beret, que no están ni Jokovic ni Siner, por lo tanto más fácil. Mañana va a jugar Davidovich con otro francés, Fils, y hoy perdió Jaume Munar. Vamos a ver que tenemos ganas de ver a Alcaraz de nuevo ganar un torneo. En Fútbol Sala, está jugando la selección española, Toni López. Lo está haciendo en Eslovenia, Juliana, ¿qué tal? Gallego está jugando partido de clasificación al Mundial del próximo año, de hecho, el 6 de octubre de 2024, es decir, en exactamente un año, se juega la final de ese Mundial de Fútbol Sala. En Uzbekistán, España no está sufriendo, tampoco está ganando como debería una selección menor que la selección española, 0-1 con gol de Adolfo, el partido que acaba de llegar al descanso, recordemos, hoy en Eslovenia, el martes se arranja en partido de fase de grupos, en un grupo en el que estamos con Italia y con República Checa, solo pasa al primero por ahora, España es líder en ese grupo y con esta victoria lo seguiría siendo. Y se ha confirmado una noticia en el Mundial de Motociclismo que es una buena noticia para el motociclismo español de cara a la próxima temporada. Pedro Acosta, el campeón de Moto3, el más joven que ganó ese torneo, esa competición con Moto3, ahora en Moto2, también va a ser campeón de esta temporada y va a correr en el equipo de GasGas de KTM, con 19 añitos, 20 va a cumplir en el próximo mes de mayo, Pedro Acosta, el murciano, que va a correr en MotoGP en el equipo de GasGas. Lo mismo tenemos al campeón del mundo, tenemos a Pedro Acosta y tenemos a Marc Márquez, una leyenda con posibilidades el año que viene. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar, nos vamos esta semana cerrando el programa con los punsetes. Vamos a ver cómo dejamos el Vasconia-Real Madrid de la Euroliga, ¿con qué marcador Kevin Fernández? Con ventaja Gallego para el Real Madrid, parcial 0-9, dos triples seguidos. De Sergi Llull le dan la ventaja al Madrid, 8 y medio para el descanso, 23 Vasconia, 25 Real Madrid. ¿Y cómo dejamos el Valencia-Mónaco en la fonteta, Javi Teruel? Qué bueno los punsetes, 9-10 para llegar al descanso, 17 para Valencia, Vázquez, 23 Monaco. En cuatro minutos comienza la jornada con el partido de San Mamés entre el Atleti de Bilbao y el Almería. A las once y media, en el larguero con Yago de Vega, toda la información de ese partido y todo el repaso a la jornada. Muy pendiente de lo que ha sucedido en ese gran premio de Qatar de Fórmula 1, donde recuerdo que Alonso ha hecho el cuarto mejor tiempo para la carrera del próximo domingo. El fin de semana, Garrido y todo el equipo de Carrusel, ahí estaréis informados, hora 25 Depórteres vuelve el próximo lunes. Hasta entonces, un saludo de Gallego, gracias por escuchar, adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.